Y hola amigos las tortuguitas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Rocket League Como veis hoy a la jornada 9 nos enfrentamos a Robert, por cierto, última jornada de liga en la que por fin voy a salir de dudas de que pasará Me ascenderán como segundo, si es que consigo ganar evidentemente, solo ascenderá el primero, no hay ascensos, como va esto de las ligas Pero bueno, veremos primero que resultado vamos a obtener, que es lo más importante, centrarnos en el resultado, en sacarlo adelante Y ya habrá tiempo de pensar de, me vais a ascender siendo segundo, solo asciende el primero, hay algún premio así suculento por quedar segundo en la liga Etcétera, etcétera, etcétera ¡Madre mía! Ya había pillado ahí el turbo en modo de, esta es mía, esta es mía, jódete hater, mira este, se ha quedado aquí bugueado Pues yo no te voy a quitar el desbugueo, te fastidias, así no me marcas gol ¡El equipo arriba lo juega con uno menos! Oye, compañero, no me pegues, que somos del mismo equipo, ¿vale? Así como dato, que para que no te has dado cuenta que somos del mismo equipo Que yo no me he puesto en tu camino, o al menos no era mi intención Vamos, 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 vamos Hater, tío, es tuya ¡Uy, Astrom! Casi se la marca ¡Hala, hala, venga! ¿En serio? Que no vas a marcar, no vas a marcar, te estoy diciendo, hombre ¡Salvada, épica, veis! O sea, al final lo que os estoy diciendo en los últimos capítulos De que parece que se me está dando mejor ser defensa que ser delantero O sea, tampoco lo estoy haciendo mal, ¿vale? Las pocas veces que la tengo a Hugo para marcarla Algunas sí que fallo, porque evidentemente no... No soy aquí un pro del juego, pero oye, creo que para lo que soy yo Bastante bien me está yendo en Rocket League Hater, en serio, si llegaba yo con mejor tiro, no sé por qué te pone esto en medio Cosas que también me gustaría que en el juego Corrigieran, si es posible Maldito vas El tema este de que, joder Como en la vida real, como en el fútbol Si tú tienes mejor ángulo para chutar ¿Por qué tiene que venir un compañero Que tiene peor ángulo y fastidiar Una ocasión de gol? No es muy lógico Pero bueno Me da a mí que de momento mi segundo puesto ahora mismo peligra muy mucho Más que no porque hay dos equipos más que estaban peleando por el segundo puesto Y que vamos empatados Y con esta derrota, como a alguno de los dos se le ocurra ganar Ya que aquí no vale el empate Por huevos tiene que ganar uno o el otro Pues igual me fastidian un poco bastante Pero bueno, y este es el gol del empate No sé qué lo va a marcar Pero yo por si acaso, bien sundown Que por si acaso pues tiro para arriba, ¿sabes? Por si puedo guñear Y meter ahí Aunque bueno, se puede decir que el gol ha sido más Asistencia de Astro Vamos Bien, perfecto, Grouchy Adelante, comandante Y bueno, por cierto Ya que este supuestamente va a ser el último capitulín Porque yo ahora mismo tengo bastantes dudas, ¿vale? No es que tenga bastantes dudas Por el tema de que no haya tenido éxito el juego en el canal Que no os guste, etc ¿Os ha gustado? Dentro de lo normal, pues De lo que suelo recibir en mi canal De visitas, comentarios y tal Pues creo que os ha molado bastante Más de lo que yo esperaba Pero claro, el tema está en que Para mí la serie ahora mismo terminaría hoy Por el tema de que es una liga de nueve partidos Este es el noveno partido Por lo tanto para mí, pues Termina a partir de este En serio, Separ, en serio Yo intento despejar Y tú me das a mí para que sea gol O sea, en fin Digo Separ Mi compañero que no sé quién coño ha sido Mira, hater Qué casualidad Tengo que ser hater el que me ha hateado Bueno, eso Que lo que iba a decir Que para mí, pues terminaría hoy la serie Así que Por favor, dejadme en los comentarios Si es posible Que hay a veces que lo digo en los vídeos Y no me hacéis ni caso Y luego pasa lo que pasa El tema de a ver qué queréis que pase Si queréis que Siga una serie Realizando unas cuantas temporadas Y limitadas Hasta que yo me canso Vea que vosotros Habéis cansado De que lo suba al canal Si queréis que eche partidos amistosos De vez en cuando Y lo suba al canal Si queréis que pruebe Las otras modalidades que hay Que bueno Lo único que cambia Es que puedes jugar al baloncesto O puedes jugar al hockey Con la pastillita esta Que suelen utilizar Que se desliza Por el suelo y tal O a ver Qué sugerencias me dejáis Toma golazo de Crouchy Para empatar el partido Para saber yo Si queréis Que lo siga subiendo Que lo suba de vez en cuando O no Más que nada Porque le he puesto varias veces En mi Twitter En las encuestas de Qué queréis que haga hoy en directo Que os pongáis las cuatro opciones Incluso a veces Aunque Twitter se deja poner cuatro opciones Os suele decir Que si tenéis alguna más Que no aparezca Pues que me la dejéis Por comentarios Citando mi Twitch y tal Digo mi Twitch Mi Twitch Perdón Y no es que haya triunfado Bastante el tema de Haz Rocket League en directo Que a mí Me habría molado Hacer algún directillo Pero bueno Ya que vosotros no queréis Pues si no queréis Pues no pasa nada Evidentemente Si hago una encuesta Para Y añado Rocket League Y no es de los más votados Pues no voy a hacer un directo De un juego que no habéis votado Y que Dentro de mis preferencias Pues estaba Este juego Entre ellas De las que me apetecía Jugar en ese momento Y hacerlo en directo Si vosotros queríais Que fuera en directo O no Así que como No ha tenido mucho éxito En las encuestas Pero si que ha tenido Cierta repercusión Dentro del canal Desde que empezaba a subirlo Despejar el balón Si es que soy el Vamos despejando De verdad Pues lo dicho Siendo un poco cansino Insistiendo en ello Por cuarta Quinta vez ya Lo que llevamos de vídeo Dejadme en los comentarios A ver si queréis que siga Y a ver de que forma Queréis que siga Porque yo no tengo ningún problema En seguir subiéndolo Y echarme una segunda O tercera temporada El tema es que Quiero saber un poquito Vuestra opinión De si realmente Vais a apoyar el contenido Y queréis seguir viendo Este contenido en el canal O preferís De que lo aparque Y de vez en cuando Cuando me encuentre Digamos un poco Pillado de tiempo Y no tenga nada que grabar Pues me grabe esto Que es sencillito de grabar Y muy rápido Vamos a ver si somos capaces De desempatar Y evidentemente Pues que sustituya Alguna de las series Que no me ha dado tiempo A grabar Y que me lleva a grabarla Pues veinte minutos Media hora Etcétera Que ya os digo De que normalmente Grabar estos vídeos Pues es que no te llega Ni a diez minutos Por lo tanto Es mucho más llevadero Y es simplemente Volerme a grabar Y ya O sea no tengo que editar No tengo tampoco Esperar mucho A la hora de subirlo a Youtube Porque se suben Menos de dos minutos Luego ya es el tema De procesado Ya sabéis como es Quítate del medio Cojones Así que vamos Que en este caso También aprovecho Evidentemente Os estoy confirmando De que en caso Que algún día Me encuentre pillado De tiempo y tal No me haya dado tiempo A grabar Alguna de las series Y por no dejar El canal parado Seguramente Os encontréis De que tendréis Ahí un capítulo Improvisado rápido De Rocket League Para que el canal Pues no quede inactivo Tira para adelante Con el balón Vamos 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 En serio Yo quería meter Gol Lo he intentado Hasta el final Chicos Pero no No quiere entrar El balón Minuto y trece Lo he añadido Arby ¿Cuánto se añade? Dime cuánto se añade Arby Bien 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 Si ya os digo yo De que se me da Mejor despejar Que marcar Pues ya está Ya he hecho todo Lo que tenía que hacer hoy He marcado dos goles He despejado No sé cuántos balones Acabo de dar la victoria A mi equipo Victoria sufrida Hay que reconocerlo Bastante sufrida Más de lo que yo esperaba Para ser un equipo De los de abajo Pero bueno A ver ¿Qué nos han dejado por aquí? Un gol de tiempo extra Que realmente Hemos marcado dos Y me pone El entorro Evidentemente No he corrido mucho Pero bueno Ronda clasificatoria Grouchy contra Bombarderos Subo de nivel Vale Nivel 10 Perfecto ¿Me estás diciendo De que hay playoff? Pues hay playoff Entonces chicos y chicas No termina aquí la serie Vale Cuando Yo logre despejar Mis dudas Realmente De si Asciendo o no Me supongo que habiendo Playoff Pues Me supongo que sí que Ascenderé de categoría Contra otros rivales Y tal Pues ahí tomaré la decisión Y me lo podéis dejar Desde ya en los comentarios De si queréis que siga Esta serie cuando la termine O no De momento queda un vídeo más Por lo que estáis comprobando Vosotros y yo también Así que lo he hecho De dejarme en los comentarios A ver qué opináis Si queréis que siga Con esta serie Y como siempre os digo Cuando termino uno de mis vídeos Abajo en la descripción Tenéis todos los enlaces Que os pueden interesar Sobre mi canal Tenéis uno muy bonito Que no lo suelo decir muy a menudo Pero de vez en cuando Lo voy a recordar ¿Vale? Tenéis un enlace muy bonito A la página web De Instant Gaming Que os salen los juegos Mucho más baratos Y cuando digo Muchos más baratos Es que son unas rebajas Bastante notables Y cuando digo Bastante notables Es que este juego Actualmente en Steam Sigue a 20 euros Y a mí por Instant Gaming Me costó 8 euros O sea Ya veis la rebaja Tan simpática Que Que hacen los señores De Instant Gaming Por lo tanto Son unos euros Bastante simpáticos Que te ahorras Para poderte comprar Un segundo juego Y no gastarte 20 de golpe En uno Cuando puedes destinar 20 euros A 3, 4 y 5 juegos Si te descuidas Siempre compraos En Instant Gaming ¿Vale? Tenéis también Todas mis redes sociales En la descripción Donde podéis seguirme Que es gratuito Y que informo Bastantes veces Sobre cosas del canal O no Que luego muchas veces Hoy me voy a enrollar Un poco más ¿Vale? A la hora de despedirme Muchas veces me decís Oye Grouchy Ayer había directo Y no lo hiciste ¿Por qué? Pues bueno Seguidme en las redes sociales Que es donde informo De estas cosas De oye Ya sé que había directo Pero no Me ha surgido algo De última hora Y no podía hacerlo Se me ha ido la luz Se me ha ido internet O yo que sé O no me apetece hacerlo Porque me encuentro mal Y para hacer un directo Encontrándome mal Pues prefiero no hacerlo También tenéis abajo En la descripción El programa Gamer de Discord Que es totalmente gratuito Que es la segunda forma De contactar conmigo Son dos enlaces El primero es para descargar El programa Que está también Versión para Android Y tablet Una vez que lo tengáis Instalado en vuestros dispositivos Tendréis que ir al segundo enlace Que es una invitación directa A mi comunidad de tortuguitas En la que vais a participar Con un montón de gente Suscribíos al canal Si no estéis suscritos Y nos vemos en un siguiente vídeo Que se tercie en el canal Hasta la próxima tortuguitas